En Ciudad de Altamirano se dio cuenta mucha gente El día 28 de marzo del año 77 En Elisabeth mataron a Luis Chávez Gran Valiente Lo demostró por la costa según su expediente de antes Entre una de las otras ya mataba a un comandante En todas aquellas cosas Luis siempre salió triunfante Lo que decimos primero todavía no le tocaba Millonario de guerrero que peleaba cara a cara Nacido allá en Guayaneo, comerciante en grande escala Vino a la tierra caliente a una famosa carrera Le llegaron dos agentes diciendo que se rindiera Pero él como era valiente ni esperanzas que quisiera Se quiso identificar, ellos no le permitieron Lo empezaron a golpear entre Ramiro y Andelmo Su súper pudo sacar y se los tronó pa' luego Cayeron los judiciales, uno muerto el otro herido Por lo que dicen se sabe Que a Luis lo mató a Ramiro El grande honor de Luis Chávez Mejor muerto que rendido Desde San Luis y Reynosa Así se pelo en avión De México y de la costa Amigos de corazón En su rancho está su fosa Él no quiso en el panteón Amigos de México y del paciencia El salón se va a explicar ¡Vamos en abuelo!